...de Eddie Orioli sobre su compañero de equipo, Jordi Arcarons. Los dos rodaron, como les decíamos, tremendamente rápido y el principal problema para ellos en el transcurso de la etapa no fue otro que todas las piedras, la cantidad de arena y el cansancio que acumulaban por la enorme longitud que tenía esta especial de 540 kilómetros. También hay que comentar el hecho que el equipo de asistencia de Arcarons tuvo un grave accidente y dos mecánicos resultaron heridos. Uno de ellos fue repartidado con una brecha en la cabeza y fractura de maxilar y el segundo siguió con fractura de nariz mientras que el camión, reparado, llegó a la meta. La etapa resultó tremendamente dura a pesar de ser muy rápida y quizás uno de los problemas capitales para los pilotos fue el cansancio en los ojos al aguantar las altas temperaturas. Pero quizás lo más interesante sea que el propio Jordi Arcarons nos ponga antecedentes de lo que sucedió. La etapa continúa siendo muy dura, estamos haciendo unas etapas de muchos kilómetros y tienes que trabajar mucho encima de la moto, hay muchos baches, arena, piedras y son bastantes horas a un ritmo rápido, vamos a 150, 160, pero una moto bastante pesada, una moto de serie, maratón. Entonces, bueno, hay que estar físicamente muy fuerte. La diferencia entre Arcarons y Oriori en la general es de 3 minutos 56 segundos y mañana es esta etapa, después del merecido descanso en los confortables hoteles de Abusimbel, entre esta ciudad y Asuán, en la región de los Nubios, de 404 kilómetros, si bien solo 189 serán cronometrados. Se lo contaremos aquí, en la 2. La 2.